¡Toma mano arriba, cabros! ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Toma mano arriba, yo lo sí! ¡Toma como puede reto, yo le aplico! ¡Vos soy hipócrita, cabrón, chico! ¡Somos la misma clica y me escogiste, lo pasaste por el pico! ¡No, no! Vengo a decirte algo, sé inerte Espera a la muerte, está en eso consciente ¿Sabe por qué? ¡Elegiblemente! Porque me gusta sentarme en cierto a los más fuertes Hermanito, ven acá, yo a ti te voy a matar Y si hablamos de meterle, yo te digo la verdad Se lo chupas a los gringos, hermano, aca que es verdad Y yo te meto por el culo, la estatua es la libertad Por eso yo le meto, tú sabes, le meto el pico Mira, como aquí lo multiplico Tú eres tonto, tú lo rapes bien, tú rapeas bonito Viste, hermano, yo entro siempre en el rap No lo entiendo cuando vengo con las rimas a clavar Viste, hermano, como lo maté en el rap Y por en la rapa te meto a Donald Trump ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vos cagaste? No te voy a tirar, eres imparsante En la pista, vos cagaste Enrapea bonito, oye chiquito Enrapea bonito, bolivanes, enamoraste Mano arriba, que yo les pego todo el push line Vos lo atacaste en la batalla, en el freestyle Vos viniste a este país, te dimos trabajo y cariño Y en batalla con esa hueá criticar Ya, mira, mira lo que siempre es tensa Vengo a ganarte, siento la vergüenza Lo lamento, por ese símilito en pacha Que dicen que los chulieros son ofensas Hermanito, ven acá, porque yo aquí soy un monstruo Que si hablamos de rapear, yo aquí rapeo con nosotros Hermanito, que es la bonita, yo sé que seré un monstruo Agradecido con ustedes, pero es que se lo chupan con otro Vivo flow, que ven y se estresa Es verdad, moré, me enamoré, pero yo no es mi princesa Mira, tengo el flow que sale, aquí lo provoco Pero es un monstruo, voy a sacar a lo loco Viste hermano, que mi rima es más certera Mira, como siempre, yo nunca le pongo hardcore Como estos raperos ya les pirita toda la pera ¿Sabes por qué es un monstruo? Porque siempre, siempre estoy creando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las improvisaciones? Te voy a matar a los, al par de hueones Si juntaron el par de hueones Que se sienten con un cerebro, mientras más que sus combinaciones Tengo otros textiles, me parto la calidad Y yo los voy aquí solamente a puro matar Como un monstruo, con miedo a la oscuridad Se unió a pojo en la pipetida, antes del cuivimar ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puta, se tuvo que acabar! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El de ella la pilló! ¡Ah, por favor! ¡F! 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 ¡V! ¡F! 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 ¿Para quién apunta y tú? ¡Hermano! ¡F! ¡Gana RK con Franco! ¡F! 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 ¡F!